A pesar de la crisis económica, Jorge decidió salir de compras. Hace un año que tiene trabajo estable y eso lo llevó a independizarse. Lo que le faltaba lo adquirió en cuotas. Sabe que los expertos llaman a la cautela, pero él mantiene las buenas expectativas principalmente por tener empleo. Necesitaba unas cosas básicas, por ejemplo, tele, lámpara. Y es por eso, y de todas maneras no creo que por el trabajo que tengo vaya tan mal. O sea, hasta ahora estoy bien y bien seguro, así que puedo endeudarme por así es. El comercio es uno de los factores que incidió fuertemente en el IMASEC de 6,2% en junio. Para los expertos, la demanda interna se mantiene firme. Y si bien hay algunos signos de desaceleración en la economía, este sector aún no los nota. Un trabajador que está con niveles de empleo muy superior a lo que había sido en el pasado, con remuneraciones creciendo, por lo tanto con mayor poder de compra, con un tipo de cambio bajo, con salarios en aumento y los precios en disminución. Eso evidentemente prima por sobre otros factores que uno todavía los ve como temas lejanos. Las buenas cifras de empleo inciden en esta situación. Según el último informe del INE, la tasa de desocupación es de solo un 6,6%. Esto permite que los consumidores mantengan el nivel de compras, con la opción del crédito como una de las principales herramientas. La única forma de poder conseguir algo nosotros que somos de la clase media es a través del crédito y endeudarnos, pagar y endeudarnos, pagar y endeudarnos. Es como consecutivo, pienso yo. Hay buenas expectativas y bueno, tratar de controlarse nomás. O sea, comprar lo justo, pagar y no endeudarse tanto. La explicación es esa, en el fondo, que todavía hay acceso a ese financiamiento donde la gente teniendo estabilidad laboral, ese comportamiento va a seguir igual. Según un informe de la Cámara de Comercio de Santiago, las personas están dispuestas a adquirir productos asociados a tecnología, computación y celulares, mientras que solo los automóviles tendrían una reducción en la intención de compra. A pesar de la crisis en Europa, el comercio sigue impulsando fuertemente el desarrollo de la economía nacional. En sus siglos, expertos recomiendan fijarse en el nivel de endeudamiento, donde las personas no deberían exceder más del 30% de sus ingresos. Rodrigo Guerra, CNN Chile. Gracias. 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 Gracias.